Una noche cuando veía una película con mi hija, al final los protagonistas se besaron. Mirando a la pantalla, gritó, Mamá, no son novios, no se pueden besar, ¿por qué se están besando? Esa misma noche, mientras la arropaba en la cama, me dijo, Mamá, ¿te acuerdas que en Tlatelí tenía novios? Ahí recordé las veces que mi hija había vuelto del kinder contando que tenía novio. María me contó que era una regla de la escuela tener novio. En Tlatelí les enseñaron qué es lo que hacen los novios y cómo lo hacen, y para eso debían tener uno. Mi hija me contó que la maestra les decía que los besos y toqueteos es lo que hacen los novios. Me contó que en Tlatelí ponían a la clase en un círculo y con mi hija al centro. La maestra preguntaba a los niños a quién le gustaba mi hija. Entre los niños que levantaban la mano, la maestra asignaba a uno, y cuando el niño decía que ya no le gustaba la niña, se repetía la operación. Primero se agarraban de la mano, luego se daban un beso de piquito, después un beso más largo. Las revelaciones de mi hija me asustaban casi a diario. Las revelaciones de mi hija. 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 Las revelaciones de mi hija.